fonética, esas jugosas del inglés. Muchas gracias a todos los que estaban ya esperando ahí, los he visto, y bienvenidos a todos, tanto si lo estás viendo en directo y si no, en diferido también, pues perfecto. La clase de hoy es la tercera y última parte de lo que hemos estado viendo estos últimos tres sábados. Estamos viendo cómo saber pronunciar palabras en inglés cuando los vemos. Eso es un enigma normalmente y dificulta bastante la comprensión del inglés porque parece un lío, pero realmente hay unas buenas reglas que acoge todo esto. Ya hemos visto la primera semana, vimos las doble vocales, todas las combinaciones más comunes, sobre todo, que encontramos en inglés y cómo saber pronunciar dos vocales cuando las vemos juntos. Vimos la semana pasada las vocales controladas por las R y hoy vamos a ver lo que nos queda de esos tipos de sílabas que nos podemos encontrar en inglés. Entonces, justo antes de empezar a hacer eso, vamos a agradecer a nuestro patrocinador, Elsa Speak, del directo de hoy. Ya sabéis, Elsa Speak, una aplicación para aprender a pronunciar en inglés. No solamente para aprender a pronunciar, sino también tiene una inteligencia artificial con lo cual puedes conversar y tener conversaciones reales. Realmente es increíble. A mí me encanta conversar con los inteligentes artificiales porque nunca sabes por dónde van a salir con las preguntas o con las respuestas y a mí me fascina muchísimo. Así que Elsa Speak es la aplicación que yo recomiendo para pronunciación, para estas conversaciones inteligentes con la inteligencia artificial y siempre dejo un enlace aquí abajo del vídeo con los descuentos que puedes obtener utilizando mi código. Ok, vamos allá entonces, a nuestra clase. Voy a ponerme aquí en la esquina de abajo. Y vamos por aquí. Intento estar en las Amazonas. Ojalá, ojalá. Estoy atento a chat. Intento ser atento a chat para contestar alguna cosa que veo ahí, pero si no, pues intentaré verlo al final. Ok, entonces, diferentes tipos de sílabas. Ahora vamos a ver lo que son las sílabas cerradas. ¿Qué es una sílaba cerrada? Pues una sílaba cerrada significa, por ejemplo, en esta palabra que tengo aquí en pantalla, son dos palabras, ¿no? Hamster. Esta vocal que está aquí, una sílaba, para que una parte de una palabra se cualifica como sílaba, tiene que contener una vocal o el sonido de una vocal. Entonces, si yo hago ham, ahí se escucha, ¿no? Yo puedo incluso hacer jm, jm. Sé que son dos sílabas. Entonces, tiene que tener una vocal. Aquí, en este caso, tenemos la a. Entonces, la m, lo que está haciendo aquí es cerrar la vocal, cerrar la sílaba. No deja la sílaba abierta con una vocal. Y luego empieza otra, imagínate que fuera ha-sta. Entonces, la s-i-t-e-r sería la segunda sílaba, pero esta m no estuviera, sería una sílaba abierta. En este caso, es una sílaba cerrada. Estas son los tipos de sílabas más fáciles para identificar cómo se pronuncian. Siempre las pronunciamos con estos monoptongos, o sonidos vocálicos que tengo aquí en este lado, que son siempre los cortos, los seis cortos. Tenemos la a abierta, a, a. Tenemos la o, muy parecida a castellano, no hay problemas, o. Tenemos la i corta, i, i. No es la i, i, sino i, i. Siempre cuando estoy hablando de esos dos monoptongos, uno es la i y otro es la i, pues es la cortita. La e, igual que en castellano, e. La a, muy parecida a la a en castellano. Y la u corta, que es la u, u. ¿Ok? Entonces, cuando nos encontramos con una a, normalmente vamos a pronunciarlo con este sonido. Así que esto tiene, sobre todo, estamos hablando de la sílaba que acentuamos. En este caso, es un sustantivo, sustantivo de dos sílabas, acentuamos principalmente la primera sílaba. Así que esto es ha, ham, aquí. Esta consonante es sonora. Quiere decir, m, m, la m, 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 lleva voz, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros tenemos una consonante con voz después de una vocal, como en este caso, hace que el sonido sea más largo. Y aquí, este símbolo aquí, esto es la a, a. Ya de por sí, como podéis ver, parece que es un doble sonido. Pero, estos son todos los cortos, incluido este. Pero este está como entre los largos y los cortos. Es decir, es más largo que estos. Y si yo pongo un sonido sonoro después, hace que sea más largo. O sea que, en lugar de ser, si yo pusiera, por ejemplo, la palabra sombrero, estoy escribiendo en rojo, ¿vale? Ok, entonces, esto sería hat, hat. Fíjate que corta, hat. Voy a dejar esto solamente así. Vamos a hacer jamón. Ham, ham. ¿Notáis la diferencia? Es muy importante esto. Hat, ham, hat, ham. Simplemente porque hay una consonante con voz después del sonido, arrastra el sonido y hace que sea más larga. Una de las cosas más difíciles que os va a costar a los hispanohablantes en inglés es saber halagar y acortar los sonidos, las vocales. El inglés es como muy elástico. Tenemos vocales largas que hay que respetarlas, como las que vimos la semana pasada, controladas por la R. Y están los cortitos que son muy parecidos al castellano. Entonces, no solamente tenemos que aprender la tonalidad de estos monoptongos, sino es súper importante la longitud de ellos. Ok, entonces, afortunadamente sabemos que cuando son sílabas cerradas, pues son estos de aquí. Así que, y muy parecido a castellano. Entonces, esto es ham-sta. 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 Aquí esta R lo pronuncio si soy estadounidense y diría ham-sta, pero yo digo con la schwa al final. Ham-sta. Ok, perro, aquí, pronuncio la O corta, porque está en sílaba cerrada. Dog. 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 Es la O corta, pero es un poco más larga porque lleva una G y la G es g-g-g. Es sonora. Así que, dog. Dog. Si yo pusiera, por ejemplo, esta palabra, que significa punto, esto sería dot. 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 Dog. 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 Dot. Dog. ¿Notáis la diferencia? Dot. Dog. Dot. Dog. Yo sé que es sutil. Estáis diciendo, no, yo no noto. Pero hay una diferencia ahí. Sobre todo se nota con este sonido. En palabras como, por ejemplo, si yo digo sat, sat, la fonética de esta palabra sería así, sat, Ahora, si yo digo triste, sad, sad, o si yo digo hombre, man, man, sat, sat. Se nota un montón, ¿no? Esa diferencia. Y además, no te entienden. Muchas veces los nativos no entendemos. Yo sí, porque entiendo los dos idiomas, pero aunque no sabe castellano, cuando alguien dice I need a bag, I need a bag, bag, o un bag. ¿Qué es un bag? ¿Esto? ¿Te refieres a bag? Bag. Eso es un sonido largo porque tengo una G aquí. Bag. Entonces, es importante. Ok. Sentarse. Corto, porque lleva la T para cerrar la silba, y es la T que es sorda también. Así que, sit, sit, sit. Cojo, bueno, esto lo puedo coger de aquí, y lo puedo arrastrar y ponerlo aquí. Otra vez, cuando nosotros nos encontramos con doble consonante en una palabra, dividimos la silba entre las dos. Por lo tanto, esta es una silba cerrada, así que, cortito, butterfly. Butterfly. Acentuamos aquí al principio, butterfly. Butterfly. Con nuestra, cuando vemos una U, o es esta, o es esta. Normalmente va a ser esta, pero también puede ser esta. Bueno, normalmente no. No sé el porcentaje, pero o es esta, o es esta la U. La verdad que no sé cuál es el porcentaje. Esto es dicho normalmente por decir algo. Me lo he inventado. No hace caso eso. Ok. Aquí, conejo. Pues, dividimos la silba entre las dos Bs, por lo tanto, silba cerrada, sustantivo, acentuado al principio, esta palabra tiene que ser rabbit. Rabbit. Esta última, es la silba no acentuada. Entonces, la no acentuada, o es una schwa, o es una I, como en este caso. Rabbit. Si es una I, normalmente se queda como I, como en este caso. Así que, rabbit. Rabbit. Cama. Pues la E, igual que en castellano, muy fácil. Bed. Bed. Alargada un poco, por la D. Bed. Este alargamiento y acortamiento, según si es una consonante sonora o sorda, debe ser un proceso más o menos natural. Pero, intenta dar ti cuenta de eso. Cerdo. Aquí, pues, cojo mi I corta, y me lo llevo aquí abajo, y pronuncio, intenta, cuando veis una G, al final. La G es G. G. O es J. J. Dependiendo lo que viene después. Si va al final de palabra, es G. O incluso, lo podéis dejar sin voz, y dejarlo como una K. Que la G sin voz es K. Entonces, yo podría decir, pig. Pig. No es una K, no es una K, pero fonéticamente, se escribe con un círculo pequeño debajo, para decir que la G está desonorizada. Entonces, se queda, no una K aspirada, así, sino una G, sin la voz. ¿Vale? Y eso es muy común, lo que se llama desonorización de consonantes finales. Entonces, lo que no debes hacer es pig, porque, para empezar, no existe en inglés, es un fonema que no tenemos. o dices pig, que al final de una palabra es difícil hacer un sonido sonora, si no lo conectas a otra, o lo desonorizas, y se queda como una G sin voz, que es pig, pig, pig. Ahora bien, aunque quitamos la voz, mantenemos la longitud. Pig, pig. ¿Ok? No es pig, pig, porque si yo dijese, por ejemplo, esta palabra, coger, eso es pig, pig. Esto no. Esto, aunque sea con esto, es pig, 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 más largo. Ok, vamos con la O aquí. Nuestra O corta, muy fácil, igual que en castellano. Acentuamos al principio. Esta es doble E, si os acordáis de la primera clase de estos tres, vamos a pronunciar solamente la primera. La primera, como en el escenario. ¿Cómo es la E en el escenario? A, B, C, D, E, E. Así que, I. Entonces, esto es, acentuamos aquí, coffee, coffee, coffee. Ahora veremos frases de ejemplos que los tengo aquí al lado. De momento, vemos las palabras. Aquí, un tambor, pues, una sílaba cerrada también. Y voy a coger la U, este de mariposa, de butterfly. La pongo aquí. Y tenemos a D, R, D, D, como la C, H, R que vimos, ch, 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 pero con voz. Dr, dr, labios fuera. Drum, drum, drum. Ok, y la última aquí con la U, put, put, put. No es tan fácil saber cuál de estos dos va a representar la U en las palabras. Que yo sepa no hay ninguna regla para saber eso. Pero bueno, yo quizás diría, si no lo supiera, pondría ese. Por eso he dicho antes que a lo mejor es más común, pero no lo sé. Ok, vamos a ver algunas frases. Mi perro corrió al estanque para perseguir una rana. Pues cerrada, sílaba cerrada, 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 y cerrada. My dog, my dog, no my dog, my dog, my dog ran, ran, esta es, a, ran, esto vamos a debilitarlo a la schwa, to, the, esta es la O corta, pond, to the pond, pronuncio la N y la D, pond, to, voy a debilitarla también, to, chase, perseguir, voy a hacer un poco de zoom para que sea un poco más fácil. Esto lo vamos a ver hoy. Esta E hace que esta A se pronuncie como en el acerario, que es A, así que es chase, chase, esta S le voy a enlazar con esta A, que se pronuncia como una schwa, y la última, las O's son iguales en sílabas cerradas, así que, chase a frog, chase a frog. My dog ran to the pond, to chase a frog. My dog ran to the pond to chase a frog. Mi perro corrió al estanque para perseguir una rana. Ok. Siguiente frase, aparece en pantalla, y aquí tenemos la O, tenemos la E, tenemos la O, aquí tenemos otra O aquí, O aquí, y este O-N comúnmente cuando vemos O más N, o incluso O más M, si pensáis, por ejemplo, en la palabra uno, la fonética de uno, es así, one, con esta, o si piensas en hijo, también es some, ¿verdad? y si pensamos en algunas, la fonética también, con las nasales, estos, también es some, entonces comúnmente cuando vemos O-N o O-M, la O ya no es O, sino es la A, así que esta es la que vamos a poner aquí, todos estos son las O's, y esto es una E, y esto es una E, así que va a ser, voy a traducir primero, el estante de arriba, sostuvo una caja de chocolates, y un tarro de miel, vale, vale, entonces, esto, unido aquí, yo cierro la boca para la P, pero no lo exploto, porque tengo que hacer, top shelf, top shelf, helda, helda, enlazamos aquí, esto es la E corta, helda, box of, la caja, B-O-K-S, es como pronunciamos, y este of, lo debilitamos a, of, box of, box of, the top shelf, helda, box of, esta palabra está sujeto a lo que se llama síncope, es decir, tenemos la acentuación, al principio, que esto es, cho, cho, y luego, esta parte aquí, es, sería como la vocal átona, esto es la, la tónica, aquí, en la átona, que va después, y como hay una L, después, cuando nos encontramos con esto, y hay una L, de hecho, si hay una L, M, N, R, o T, después de la átona, como segunda sílaba, después de la tónica, lo que hacemos es, quitamos eso, en todo caso, sería, cho, ca, luts, pero la A, esta schwa, el síncope es, quitar la schwa, así que, yo lo que voy a hacer es, cho, hasta aquí, esto fuera, y ya, empiezo con la L, y esto no es, light, ni nada de eso, porque esto es una sílaba, no acentuada, es una schwa, una T y una S, entonces, cho, clates, de la K, uno con la L, chocolates, 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 ok, ya veremos una clase con todas esas palabras, tan comúnmente más pronunciadas, so, the top shelf held a box of chocolates, box of chocolates, and a pot of honey, and a pot of honey, vamos a dejar esto en, en una schwa, and, the pot of, esto siempre va a ser, of honey, honey, aquí, esto sería, y al final, pero lo vamos a dejar, no la y larga, sino la y, larga, acortada, honey, como todas las palabras que terminan con consonante y con y, la y alargada, la y larga, pero acortada, the top shelf held a box of chocolates, and the pot of honey, ok, alright, y vamos a una última frase aquí, para representar estas sílabas cerradas aquí, ok, mom o mam, realmente he puesto como en Estados Unidos, que lo pronuncian así, nosotros lo hacemos, mom, ok, packed, empaquito, my lunch, así tenemos, sílaba cerrada, sílaba cerrada, aquí nuestra u es a, esta es la a, mom packed, my lunch, with, sílaba cerrada con la i corta, sandwich, sílaba cerrada aquí, and an apple, esto también es sílaba cerrada, aunque no lleve ninguna consonante al principio, dividimos por aquí, así que la p cierra la a, así que es apple, ok, entonces esta frase tiene que ser, mom packed, packed, my lunch with, a sandwich, and an apple, podemos dejar esto en schwa, and an apple, enlazamos todo eso, and an apple, mom packed my lunch with a sandwich and an apple, sandwich, hay que enlazar aquí también, sandwich and an apple, mom packed my lunch with a sandwich and an apple, mom packed my lunch with a sandwich and an apple, sandwich and an apple, sandwich and an apple, ok, saludame, hola Daniela, ok, alright, esos son los primeros, creo que, diría yo que casi son, de los más fáciles, estas de aquí, las sílabas cerradas, más o menos vais a encontrar palabras fáciles de pronunciar, cuando os encontráis con esto, vamos ahora con la sílaba abierta, que es justo lo contrario, entonces aquí, nos encontramos con, que la segunda parte, por ejemplo, esta palabra aquí, aquí no hay doble consonante, entonces, esto es, la T, inicia la segunda sílaba, no siempre vamos a poder detectar eso, porque podría ser, que la T, es la sílaba, es la consonante, que termina esto, pero normalmente sería, esto sería como, en castellano sería, motor, ¿no? pues, tor, es la segunda sílaba, así que, quiere decir, que esta sílaba de aquí, la primera, está abierta, ups, hay algo invisible, ahí en la pantalla, que no estáis viendo, y nadie me dice nada, ahí, y aquí, se veía, sí, vale, ok, está abierta, no hay una consonante, que lo cierra, y por tanto, en las sílabas abiertas, lo que hacemos, es pronunciar las vocales, como las encontramos, en el, y la C, diccionario, en la becerario, como en la primera clase, que vimos, que eran las doble vocales, ¿no? entonces, ¿cómo se encuentran las vocales? pues, la A es A, la I es, o sea, la E es I, la I es I, la O es O, y la U es U, vamos a ponerlo en práctica, entonces, aquí, tenemos dos sílabas, esta es abierta, así que la A, vamos a poner estos aquí al lado, para que sea más fácil, A, I, I, O, U, entonces, esta A, se tiene que pronunciar como en el vocelario, que es así, baby, baby, esta también, aquí, esta A, se tiene que pronunciar así, table, table, hoy vamos a ver esto, así que no os preocupéis de momento de esto, simplemente enfocamos aquí, table, table, aquí, en esto, esto es la parte acentuada, sílaba abierta, entonces, la primera parte de aquí, no está acentuada, es una schwa, acentuamos aquí, y es la sílaba abierta, entonces, potato, esta también está abierta, toe, potato, potato, Mr. potato, ok, aquí, sabiendo esto, piensa ahora mismo en casa, qué harías con esta palabra, si yo te digo que aquí, esta última parte, o, r, e, r, en inglés, o, re, inglés británico, es simplemente una schwa, está donde en sí sería con un mini R, vamos a dejarle una schwa, cómo pronunciarías esta palabra, sabiendo que esta O está abierta, nos vamos a la O, tenemos que hacer el diptongo de la O, la becerario, y pronunciamos nuestra T, si quieres el true T, que sería t, 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 o la flat T, lo quitas la voz y hace d, 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 o sea, sube rápido y bajas, entonces, yo voy a decir el británico, o, mo, mota, mota, o, podría decir el estadounidense, que sería, haciendo el flap T, motor, motor, pero yo digo, mota, me gusta más, ok, león, aquí, aquí tenemos, entre estos dos, separamos, entonces, la primera es, la, como en el abecedario, aquí, ay, o sea, no es, y esto es una schwa, entonces, esto es, lae, en, lae, en, esto se llama, enisilábica, o sea, esta eni, hace de sílaba, lion, 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 ok, aquí tenemos, radio, pero, acentuamos al principio, entonces, lo que vamos a hacer, es, esta a, pronunciarla, como en el escenario, que es así, lo único que tenemos que hacer aquí, es esta última parte, esto no es una palabra germánica, entonces, es un poco distinto, pero, esta parte al final, es, rey, di, tenemos otra vez, esta o abierta, o, rey, di, yo, o sea, radio, radio, ok, alright, no olvides darle al like, si no lo has dado ahora, ahí, ayuda a que este vídeo, llegue a más personas, para ayudarles, a saber pronunciar palabras en inglés, muchas gracias, agradecido estoy, por supuesto, y aquí, dinosaurio, pues, aquí, esta primera, n, porque es, d, i, luego, n, o, luego, s, a, u, r, esas son las sílabas, entonces, esta está abierta, y es la acentuada, entonces, vamos a poner, esta, en schwa, y esto aquí, a, u, r, aquí, tampoco es una palabra germánica, esto es la o larga, pero aquí, pronunciamos la i como en el escenario, ¿cómo es eso? i, i, por lo tanto, tenemos que decir, di, di, n, saw, dinosaur, dinosaur, o mete la r si quieres, dinosaur, dinosaur, el estadounidense, y bicicleta, aquí, pues aquí tenemos nuestra primera sílaba, y se acentúa aquí, pues, por lo tanto, esto es también con la i, by, by, c, y, c, y, c, c, siempre es una s, sickle, esto es una y, pero se pronuncia como i, porque la y es más como i que para otra cosa, entonces, bicycle, 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 y la u, aquí, tenemos aquí la u en sílaba abierta, la sick es la segunda sílaba, así que es you, you, mu, mu, music, esta s es como z, 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 music, ok, todo el mundo está bien, ¿entendéis? ¿alguna pregunta? Podéis ponerlo siempre en el chat, y si estás viendo en diferido, también podéis dejarlo en comentarios, intentaré a contestar, sobre todo consultas y cosas así, intento contestar todos esos, estoy muy agradecido de todos los comentarios, y ojalá pudiera decir gracias a todo el mundo, pero a veces es un poco, excede mis capacidades, de contestar a todos los comentarios, en todos los vídeos, pero cuando hay consultas, sí suelo intentar contestarlos, vale, yo necesito algo de información, sobre los trenes, ok, entonces, hacemos un poco de zoom aquí, para que sea más fácil para vosotros, así que, alright, la sílaba abierta que tenemos aquí, es esta, aquí tenemos doble vocal, aplicamos la regla de la primera clase, pronunciamos solo la primera, como el escenario que es i, doble vocal, pronunciamos la primera que es a, y esto es o más u, nos hace un diptongo aquí, que es ao, no es la regla de la ou en este caso, sino un diptongo, entonces, esto aquí, es la sílaba que se acentúa, porque todas las palabras que terminan en t y o n, se acentúan la penúltima sílaba, y la penúltima sílaba está abierta, en a, así que la a es a, así, entonces, este de aquí, aunque pone o r, la vamos a dejar en schwa, esto se queda en su i, y esta parte de aquí, también es en schwa, así que, esto tiene que ser, I need, sí, todos los vivos, los directos, se quedan publicados, nada más terminar yo el directo, van directamente al canal, en la zona de directos, y esto es la tercera parte de, gracias Abigail, de tres, I need some, aquí, vamos a ver, la o m, hemos dicho antes, que es a, I need some, bueno, perdón, esta palabra es, dicho lento es así, pero lo debilitamos, en conversación, dejamos en schwa, I need some, need, glotalizamos esta D, demasiado difícil pronunciarlo, delante una S, I need, freno, need, some, conectamos esta M aquí, min, fa, vamos aquí, min, fa, may, shun, conectamos esta N aquí, vamos a ver, en partes, I need some, some information, I need some information, I need some information, I need some information, enlazamos, nabout, nabout, esto es una schwa, dicho muy rápido, nabout, y luego, the trains, siempre conectamos esta palabra, con la siguiente, con una schwa aquí, fíjate si la schwa es un poco importante, por eso siempre lo digo, information about the trains, I need some information about the trains, I need some information about the trains, I need some information about the trains, ahora sí se puede hacer rápido, ok, aquí, vamos a poner, alright, el robot parece gustarle la música, que pasa si traduce así, ya, ok, the, aquí, aquí tenemos nuestra sílaba abierta, segunda sílaba cerrada, así que, sabemos que la O en el escenario es, esto es la O corta, que es la cerrada, doble E, pronunciamos esto como en el escenario, que es I, esto es nuestra E mágica, que la vamos a ver ahora, que es, I, hace que la I se pronuncie como en el escenario, que es I, y, aquí tenemos esto, y sílaba abierta, así que esto es you, alright, entonces tiene que ser, the robot, the robot, que lo talizamos por la S, the robot, paro, seems to, debilitamos esa palabra, esta también en schwa, vale, y esta también en schwa, ok, to, oops, to, like, the, like, fíjate como uno esto, no puedo decir like, the music, sino, y no lo quito, no digo like the music, porque eso no se entiende, pero yo cojo la K, porque es una consonante explosiva, al final de la palabra, y lo uno a esta TH, kth, kth, que está unida a esta palabra, kth music, like the music, like the music, the robot seems to like the music, the robot seems to like the music, kth music, kth music, tenéis que coger frases y lentamente analizar todas estas cosas, y cuando veis explosivos al final de palabras como k's, p's y t's, por ejemplo, que son consonantes oclusivas, es decir, explosivas y aspiradas, o sea, esta sería, fonéticamente, si queremos poner todas sus cosas, sería k, 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 así, esta H, indica que después de la K, hay como una H, una H es, un sonido, que se llama aspiración, en fonética, entonces, esas no las podemos dejar al final de palabras delante de otro consonante, tenemos que intentar iniciar la siguiente palabra con eso, de alguna forma, a veces, muy pocas veces, es muy difícil hacerlo, pero normalmente se puede hacer, evidentemente, si hay una vocal, fácil, es cuando hay consonantes, más difícil, pero tengo un directo, no hace mucho, que lo vimos todo eso, All right, nosotros tomamos un sándwich de bacon hace dos días, así que, sílaba cerrada, vamos a hacer had, esto es nuestro schwa, sílaba abierta, esto va a ser a, esto va a ser una schwa, porque no está acentuada, sílaba abierta, to, aquí, days, y tenemos aquí, sílaba abierta al final, que es la schwa con la u, ok, esto es un poco irregular, pero esto es así, entonces, we had a bacon, bacon, no, no bacon, no es o, bacon, we had a bacon sandwich, sandwich, esta vez no se pronuncia, sandwich, de hecho, no es que, es que es muda, sandwich, sandwich, we had a bacon sandwich, two days ago, enlazamos aquí, two days ago, we had a bacon sandwich, two days ago, we had a bacon sandwich, two days ago, ok, alright, bien, vamos a dejar eso así, y vamos al siguiente, así que tenemos, sílabas cerradas, sílabas abiertas, espero que, eso ya, estáis entendiendo un poco, cómo diferenciamos esas cosas, eso lo unes, con lo que hemos visto ya, de las vocales con R's, o con los doble vocales, y empieza la niebla a dispersar un poco de este misterio, de esta lengua misteriosa, que estamos intentando aprender, ¿verdad? ok, algo que he comentado ya, en esta clase, es la E mágica, o la bossy I, o la E, lo que hace simplemente es, convertir la vocal, que nosotros tenemos aquí, cuando añadimos la E aquí, estos son sílabas cerradas, ups, este no, que me he equivocado, pero bueno, esta E, hay que quitarlo de ahí, estas son sílabas cerradas, así que, ya sabemos pronunciar estas, estas palabras, ¿verdad? la A, A, rat, can, tap, las A's, la I, bit, bit, la I corta, ya lo sabemos, la A, otra vez, mad, mad, un poco más larga, por la D, la U, cut, cut, la que hace así, cub, cub, un, o sezno, creo que se llama así, un oso pequeño, hop, hop, salta la pata coja, ahora explico estos de aquí, ¿vale? sabemos cómo pronunciar estos, ahora, si añadimos una E a todas esas palabras, la E hace que estas vocales delante de las consonantes se convierten en sus sonidos del abecedario, que lo que hemos dicho antes, A, E, I, O, U, ¿no? Entonces, aquí, rat, se convierte en, rate, rate, que es tasa, rata, tasa, can, can, esta palabra, que al final en conversaciones, can, se convierte en, cane, cane, una caña, tap, porque puede ser haciendo así, con los dedos, o puede ser un grifo, pues, ahora es, tape, tape, lo que no hacemos, por supuesto, es pronunciar estas, es, al final, simplemente la E convierte esta vocal en su sonido de laocerario, cachorro, sí, es que pensaba que había un nombre para un oso pequeño, no sé si era osezno, o algo así, no sé, bueno, mad, la E hace que sea made, cut, la E hace que sea cute, lindo, cute, lindo, hop, la O aquí corta, la E hace que se convierte en O, hope, hope, Marta, ok, entonces, muy fácil esta regla, muchas veces lo podéis encontrar, osezno, vale, gracias, sí, tengo el sonido final de la T, la D en habla rápido, un ejemplo, sort, tenéis algún consejo para afinar mi oído, vale, amway, ahora te lo consulto eso, te lo explico, bien, nosotros podemos encontrar palabras como esta idea aquí, que no, es una palabra muy común, que se vuelve venir, pero no sigue esa regla, y esta también, entonces, a veces, come, esto es O-M, es nuestra A sonido, come, come, porque la O-M hemos dicho que es A, entonces, aquí no sigue la regla, sin embargo, en pasado, sí, en pasado es, came, la E, came, pues ya no es la O-M que hemos dicho, es am, lo mismo pasa aquí, ¿por qué no lo hacemos aquí? Porque la E, no hay ninguna palabra que termine en V, en inglés, ni con J, ni con I, entonces, se coloca una E, para que esa palabra no termine, osez, osez, ocesno, gracias, para que no termine en una V, pero no es la E mágica, por lo menos en presente, entonces, esto es give, give, como si fuera, eso es verbo dar, ¿no? como si fuera, o, sílva cerrada, sin embargo, en pasado, y esto pasa con todos los verbos irregulares en pasado, la E, ya convierte este sonido en su sonido de la escenario, que sería, así que, yo di, I gave, gave, ¿ok? Lo mismo pasa aquí con el verbo amar, también termina con O, ose, perdona, con la V, se ha colocado la E, para no terminar así, y esto es OV, que también es comúnmente con nuestro sonido este, A, love, love, de amor o amar, en pasado, no se nota nada, porque es un verbo regular, no está cambiando como estos, pero he puesto esas tres cosas ahí, para que veáis, por si luego decís, es que me ha dicho Marcus que la E tiene que hacer esto, hay algunas cosas que no, porque se aplican otras reglas ahí, ok, entonces, lo que ha dicho Amway, bueno, eso no es, eso es el nombre de la empresa, creo, las T's y las D's finales, a ver un momento aquí, que me ha puesto, vale, me ha puesto esta palabra, y me ha puesto la palabra espada, vale, ok, entonces, T's y D's finales, lo que puede costar aquí, nosotros podemos poner una T, una true T, una T verdadera al final, y decir, sort, ya vimos el otro día que O más R es O, sort, la T es oclusiva, es decir, detengo el aire, tienes que tirar la lengua un poco más hacia la encía que en castellano, en castellano, toques los dientes, la T, la T, en inglés, tira la lengua más atrás, coge más presión, y sopla, tiene que salir de ese aire, vale, entonces, podemos decir sort, y la fonética de esta palabra podría ser, ¿lo veis? sí, así, sort, o podemos añadir este simbolito aquí, que sería que no suelto la T, so, so, sube la lengua, pero no lo suelto, entonces, dependiendo de lo que viene después, nosotros podemos enlazar esa T, si yo digo, por ejemplo, tipo de, pues yo diría, sort, of, entonces, yo, esto es, of, sort of, sort of, la T, inicia la siguiente vocal, o, la glotalizo, porque, lo que viene después, si yo digo, por ejemplo, pot, my, no tiene sentido, pero bueno, esta T, delante de un bilabiado, es demasiado difícil, pot, my, entonces, lo glotalizo, yo freno, entonces, pot, my, pot, my, yo ya estoy en M, estoy cerrando la boca aquí, pot, freno, my, entonces, T finales, o se glotalizan, o se enlazan con vocales, o lo dejamos, sin soltar, si termina la palabra así, podría ser cualquier tipo, any sort, mi última palabra de la frase, no tengo que decir sort, y soltarlo, así, igual que la D, ¿no? lo mismo, sort, sort, si queremos hacerlo, pues simplemente, so, da, 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 simplemente con la tabla fonética, cogiendo individualmente las fonemas, s, o, da, s, o, da, s, o, d, perdón, si no, lo que solemos hacer con una D, al final, lo que he dicho antes en la primera parte, es desonorizar eso, si termino la frase así, lo dejo sin voz, y digo, t, t, es, no es una T, porque no es una T, es una D sin voz, sort, y eso es, porque es más fácil hacer eso, ok, vale, osezno, osezno, gracias, alright, algunas frases para practicar eso, vamos a hacer un poco de zoom, ok, y aquí tenemos, la E, que hace, esto sería kit, kit, meto esto, kite, kite, ahora, como tengo una F, pues, lo que estamos hablando antes, es que yo voy a, hola Vicky, voy a poner aquí, esto, glotalizada, the kite, the kite, lo que hago es, simplemente, freno, aquí, usando la meditación, gracias, me alegro que te gusta, the kite, flew, the kite, flew, kite, freno la voz ahí, the kite, flew, esta E, W, es, U, aquí, high, ok, esto es, I, con la H, flew, high, sílaba cerrada, in the sky, ok, todo lo, siempre, consonante más Y, es con la I, al final, so, the kite, flew, high in the sky, high in, mira, aquí, para conectar, esta palabra, con esta, que es otra vocal, después de la I, metemos la Y, que es la YA, así que, every morning, very good, well done Marta, the kite flew, high in the sky, the kite flew, high in the sky, ahí lo tienes, the kite flew, high in the sky, la cometa, voló alto, en el cielo, ahí lo tienes, ok, vamos a ver, el siguiente, el perro, otra vez, el perro, persiguió, el gato, esto está mal, pone who, debería poner aquí, vamos a poner that, que, se escondió, o que se escondió, debajo del tronco, aquí, entonces, tenemos, sílaba cerrada, dog, sabemos que es corta, la O, dog, y log, esto es la E, mágica, así que esto es, chase, chase, esto es una D, pero está, después, nunca pronunciamos la E de la ED, se persiguió, está en pasado, es un nuevo regular, quitamos esta E, y aquí pondríamos una T, chased, chased, no se pronunciaría mucho, porque tengo aquí esto, chased, no diría casi nada, the dog chased the cat, sílaba cerrada, sería nuestra A, aquí, the cat, the dog chased the cat, the hid, under the log, que, se escondió, debajo del tronco, hid, es el pasado, del verbo, hide, que sí que tiene la E, mágica, aquí, esconderse, pero al quitarle la E, se convierte en una sílaba cerrada, hid, y conectamos aquí la D con aquí, hid under, hid under the log, the dog chased the cat, that hid under the log, the dog chased the cat, that hid under the log, the dog chased the cat, that hid under the log, hid under the log, hid under the log, me cuesta hasta a mí esa parte, hid under the log, no sé qué, ok, siguiente frase, vamos a alargar estos sonidos aquí, porque tenemos consonantes sonoras, después, el hombre tenía, o sea, era moreno, si suena entre, vale, Juan, ok, te explico la schwa en un segundo, ninguna de esas cosas, es que no se puede relacionar, ahora lo explico, ok, el hombre tenía un moreno, porque él estaba, él nunca estaba en la sombra, o sea, es decir, el hombre estaba moreno, pero en inglés nosotros decimos, tenía un moreno, esto es un color, tan, alargamos, no es tan, tan, eso no se entiende, tan, tan, por la n, the man had a tan, the man had a tan, because, vamos a dejar esto, en because, esto es una i, porque acentuamos la segunda sílaba, because, esto es una schwa, because, the man had a tan, because, because he, bueno, todo esto está en mi curso de fonética también, voy a poner aquí el curso, a esto lo quitamos, eso se llama elision, de esta palabra en medio de una frase, y pronunciamos solamente la e, se le va abierta, que sería i, because he, because he, enlazamos la z con la i, because he, esto lo debilitamos, was, never, enlazamos aquí, yo normalmente no pronuncio r después de vocales, pero, aquí sí, porque hay una vocal, never in the, y a la e mágica, a, shade, the man had a tan, because he was never in the shade, the man had a tan, o bronceado, sí, tan es bronceado, gracias Marina, the man had a tan, because he was never in the shade, tenía un bronceado, gracias, English teacher Silvia, the man had a tan, because he was never in the shade, ok, in the shade, vale, hay dos palabras para hacer sombra, en inglés, uno es shade, y el otro es shadow, shadow, es esa cosa negra, que se proyecta, entre la luz, o sea, cuando hay una luz, por encima de un objeto, y detrás del objeto, está shadow, shade, básicamente, es, no está en el sol, ok, gracias Marina, alright, y la última frase, que tenemos aquí, antes de explicarles, el Juan de Belchua, es este de aquí, la furgoneta, condujo, por la calle, esto es como una calle, secundaria, pequeña, aquí, tenemos la e mágica, que hace que sea, esto es la e mágica, que hace que sea, o, esto es la sílaba cerrada, entonces tiene que ser a, entonces, y esto, o, w, siempre es ao, o, o, no es tan fácil, saber cuándo, pero, en este caso, es la ao, the van, drove down, the lane, esto es nuestro schwa, aquí, the lane, the van, drove down, 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 the lane, ¿se ha congelado la imagen? Arturo, no sé, yo creo que no, anyway, ok, the van drove down the lane, alright, déjeme un segundito, enseñarle algo a Juan, que me ha preguntado aquí, vamos a este gráfico aquí, vale, entonces, me ha preguntado, que si la schwa, es entre, una e y una, podrías decir, mira, fíjate, estos azules, son las vocales, en español, entonces, aquí está la e, ahí está la o, solo se oye, dice Arturo, un momento, voy a comprobar eso, un segundo, voy a comprobar, mis conexiones, a mí me dice que, estadísticas, creo que va bien, estado de la misión, es bueno, creo que es problema suya, ya, ok, creo que es su internet, Arturo, vale, entonces, la e y la o, la schwa está aquí, justo en el centro de la boca, es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer, es, ahora te lo digo, Rosca, lo que tenemos que hacer, es relajar todo, olvídate de lo que hay, las vocales en castellano, me relajo todo, y simplemente, hago un sonido, a, a, lo que no quiero, es mover lengua, ni labios, ni mandíbula, nada, solo, activo cuerdas vocales, a, a, esa es la schwa, si eso, está entre la e y la o, que realmente, en posición, sí que está, pero, yo prefiero, que, que lo, lo trates como un fonema nueva, totalmente, aquí, en posición relajada, y es muy importante, lo estáis viendo, las veces que sale, cada tres vocales, o tres monotongos, es uno de estos, así que es fundamental, saber utilizarlo, Oscar, yo estoy utilizando, estoy en Mac, entonces estoy utilizando, Ecamm Live, no tengo afilación con ellos, pero muchas veces, hasta hace no mucho, utilizaba siempre OBS, ok, vamos a, eso para hacer mis directos, ¿dónde estamos? aquí, vale, esto lo terminamos, y, no sé si hay una pregunta más, aquí, la L de la fonética inglesa, no me sale bien, la L es igual que en castellano, la la la, Steve, lo que pasa que, cuando está, después, de una, si nosotros decimos, por ejemplo, balón, esta palabra, pues una L después, o una doble L, lo mismo es, es una L oscura, entonces aquí, lo que tienes que hacer, es subir la lengua, y decir, no es la 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 la, no es solamente la punta, sino, aplanamos más lengua arriba, dejamos el sonido lateral, gracias, sí, se escucha bien, vale, ok, vamos a la siguiente parte, y la última parte, realmente, de estas sílabas, entonces, excuse me, consonante más L e, lo que os he dicho al principio, digo, ahora veremos eso, vale, lo que hemos dicho al principio, para cualificar, una, sílaba, como sílaba, tiene que haber sonido de vocal, nosotros tenemos que abrir la boca, para todos los monotongos, siempre se abre, y dejamos sonido salir, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, sabemos que estos son, table, aquí hay dos sílabas, pero ¿dónde está la vocal? Aquí, hay una vocal al final, pero yo no digo table, esta no es una, la que yo pronuncio, entonces, tenemos un tipo de consonante, de sílaba, que se considera consonante, más L e, y simplemente, lo que hacemos es, entre este consonante, y la L, porque la E final no se pronuncia, nosotros ponemos, ¿adivina? Sí, la schwa, muy bien, Amway la he puesto justo en el mismo momento, eso es, es la schwa, así que, si yo hago esta palabra, silba abierta aquí, yo voy a decir, table, y luego mi L oscura, l, 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 table, l, table, table, muy importante, bull, bull, no table, 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 ahí está, ok, en vez de moreno, será pronunciado en vez de moreno, ok, alright, ok, ya, entonces, aquí igual, la Y hace de I latina, silba abierta, así que esta es, sai, mi K, porque la C no existe en fonética, o es una S, como en el caso de C, Y, C o C, Y, o es una K, y luego pongo mi mini schwa aquí, y mi L oscura, sai, k, l, cycle, 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 que es, ciclo, o pedalear, ¿no? en una bicicleta, esto es un charco, pues, sílaba cerrada aquí, ¿cómo va a ser esa U? Sí, va a ser nuestra A, la D, doble D, no lo vamos a poner en fonética, pero sí que hacemos aquí nuestra schwa L, entonces sería, pa, de, u, pado, pado, acentuando al principio todos estos, pado, pado, nunca acentuaríamos esta última sílaba, con L, E, tenemos aquí águila, pues, igual, tenemos dos vocales juntos, vamos a pronunciar la primera como sale en un escenario, que es, I, la E, como es en un escenario, I, así que esto es, I, nuestra G, k, k, nuestra schwa y nuestra L, entonces tiene que ser, eagle, 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 ya lo tenemos, mikel, sí, pues eso, no es una, no es un nombre inglés, entonces, no sé a qué te refieres con eso, Juan, con eso, pero bueno, sí, mikel, lo que pasa es que hay una E ahí, no se pronuncia E, ok, jungla aquí, pues, todo lo que empiece con la J, vamos a utilizar la J, y luego vamos a hacer A, porque nuestra U está en sílaba cerrada, luego la N, luego la E, G, schwa, L y oscura, entonces va a ser, jungle, 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 welcome to the, ya lo sabes, ok, alright, tobillo, tobillo, sílaba cerrada, así que mi A, ¿qué va a ser? pues la A, A, vamos a hacer nuestra A, N, AN, AN, bueno, perdón, esto es la N, K, así que cuando tenemos N, G o N, K, hacemos la N, VELA, VENAR, VELAR, he dicho VENAR, AN, AN, atrás, AN, AN, como cuando dices un gato, un gato, esa N que está atrás, AN, y luego ponemos nuestra K, schwa, L, ANKLE, abre mucho aquí, ANKLE, ANKLE, ok, manzana, aquí, pues igual, sílaba cerrada, APA, APPLE, 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 TORTUGA, U más R, si os acordáis de la semana pasada, es, schwa, larga, muy bien, entonces, schwa, larga, igual que la A, pero alargando, A, la T, más, ups, la T, schwa, L, entonces, TURTULE, para británico, TURTULE, estadounidense, ellos meterían la R aquí, TUR, TUR, y esto lo dejarían en FLAPTI, sería TURTULE, TURTULE, dejarían como una D, TURTULE, yo digo TURTULE, TURTULE, ellos dicen TURTULE, esto es tortuga de agua, TURTULE, y un puzzle, pues, la sílaba cerrada, la U, doble Z, así que, cerrada, metemos aquí, nuestro, PA, PA, la Z es Z, Z, schwa, L, PUZZLE, esto te va a mejorar muchísimo, tu pronunciación en inglés, cuando empiezas a hacer este UL, 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 al final de todas estas palabras, muy parecido a Naval 81, esto aquí es, ANG, KUL, y TIO es con este, que son muy, están muy cerca, ANG, KUL, entonces, ANG, 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 RONNY, IN HUDDLSFIELD, ANG, 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 SON SIMILARES, PERO, HAY QUE DIFERENCIAR ENTRE ESAS DOS FONEMAS, VAMOS A VER LAS FRASES, PARA, AQUÍ ESTÁN TODOS, DESAGRUPAMOS, VALÉ, AQUÍ, Y AQUÍ, VALÉ, ENTONCES, ELA LUCHÓ PARA, JUGGLE, ES HACER MARAVALES CON LAS BOTELLAS, O SEA, LE COSTÓ TRABAJO, HACER MARAVALES CON LAS BOTELLAS, AQUÍ, ENTONCES, ESTAS SÍLVAS CERRADA, STRUGGLED, STRUGGLED, LLEVA LA D, STRUGGLED, ESTO DEJAMOS EN SCHWAR, VAMOS A HACER UN POCO DE ZOOM, AQUÍ SEA MÁS FACIAL, OK, STRUGGLED TO, OTRA VEZ, JUGGLE ALL, ELI OSCURA AQUÍ, SCHWAR, BOTTLE, BOTTLES, SHE STRUGGLED TO JUGGLE ALL THE BOTTLES, O PODEMOS CONECTAR ESTA ELI AQUÍ, SHE STRUGGLED TO JUGGLE ALL, THE BOTTLES, SHE STRUGGLED TO JUGGLE ALL THE BOTTLES, SHE STRUGGLED TO JUGGLE ALL THE BOTTLES, PARECE UNA TRABALENGUAS ESAS, OK, SIGUIENTE, AQUÍ, EL PEQUEÑO CHICO, THE LITTLE BOY, GIGGLED, SO GIGGLED ES COMO QUE SE RÍÓ, PERO ES UN POCO, COMO QUE JIJIJI, COMO LO QUE HACEN LOS NIÑOS, CUANDO SE RÍEN ASÍ UN POCO, NO A CACAJADAS, PERO BUENO, GIGGLED, NO SÉ COMO SE DICE EN CASTIANO, THE LITTLE BOY GIGGLED, AS HE ROWED, CONFORME QUE SE MONTÓ, IBA MONTADO, EN SU TRICICLO, AROUND THE BLOCK, POR LA MANZANA, THE LITTLE, AQUÍ TENEMOS UNO, LITTLE, ESTADO ENSE SERÍA LITTLE, LITTLE, BRITÁNICO LITTLE, THE LITTLE BOY, GIGGLED, GIGGLEDAS, GIGGLEDAS, ESTA PALABRA DEBILITAMOS A SHOA, CONECTAMOS AQUÍ, QUITAMOS LA H, SIEMPRE ME ACUERDO A PONER O CURSO, CUANDO DIGO QUITAR LA H, GIGGLEDAS Y ROAD, E MÁGICA, HACI QUE SEA O, RECITA, GRACIAS, THE Z ROAD, AQUÍ PODEMOS QUITAR LA H TAMBIÉN, AS Y ROAD IS, PORQUE QUITAMOS ESAS H, PORQUE LA H ES, Y ESO NO ES FÁCIL, METER ESO EN CONVERSACIÓN FLUIDA, ASÍ QUE EN ESAS PALABRAS, Y ALGUNOS MÁS, QUITAMOS LAS H, NO TODOS LAS H, AS Y ROAD IS, TRICYCLE, BUENO, NO HACE HELIOSCURA, PORQUE SE CONECTA CON ESTA, A, AQUÍ, O MÁS U, MÁS, ME HACE AO, AROUND THE BLOCK, SE LE VA A CERRADA, ASÍ QUE, THE LITTLE BOY GIGGLED, THE Z ROAD IS, TRICYCLE, AROUND THE BLOCK, THE LITTLE BOY GIGGLED, DOES HE ROAD HIS TRICYCLE, AROUND THE BLOCK, THE LITTLE BOY GIGGLED, DOES HE ROAD HIS TRICYCLE, AROUND THE BLOCK, VALE, NO ES TAN DIFICIO ESA, YEAH, HAS A LOT OF MEETING, STRUGGLE, SÍ, NOSOTROS SOLEMOS DECIR, STRUGGLE TO DO SOMETHING, QUE ES, ME CUESTA TRABAJO, HACER ALGO, TAMBIEN SE PUEDE DECIR, HAVE DIFFICULTY, MÁS ING, I HAVE DIFFICULTY, YO QUE SÉ, ACORDÁNDOME DE ALGO, REMEMBERING, STRUGGLE TO REMEMBER, ES OTRA FORMA HACERLO, OK, GRACIAS A LOIS, ALL RIGHT, Y ESTA FRASI DE AQUÍ, UPS, QUE ES LA ÚLTIMA, ENTONCES, ELLOS, HODLED, TAMPOCO ME LAS EN CASTILLANO, ESTA PALABRA, HODLED, ES COMO QUE SE PUSIERON TODOS JUNTITOS, THEY HODLED, AROUND THE FIRE, ALREDOR DEL FUEGO, SEEKING WARMTH, BUSCANDO CALOR, AHORA ENSEÑARÉ ALGO INTERESANTE, ESTA PALABRA, FROM THE NIGHT AIR, DEL AIRE DE LA NOCHE, SO THEY HODLED, ENLAZAMOS AQUÍ, THEY HODLED, HODLED AROUND, HODLED AROUND, THE FIRE, TODO LO QUE TENEMOS EN I-R-E, VAMOS A HACER A-I-A, A-I-A, OK, SE AMONTARON, SÍ, PUEDE SER, THEY HODLED AROUND THE FIRE, SE AMONTARON ARODEL FUEGO, VALE, GRACIAS, JUAN, THEY HODLED AROUND THE FIRE, SEEKING, SE REVINIERON, VALE, SE REVINIERON, LA PASA QUE HODLED ES COMO QUE ESTÁN MUY JUNTITOS, ACURRACARON, VALE, ESO SERÍA, ESO SÍ QUE ME SUENA MEJOR, SEEKING, DOBLE E, PRONUNCIO SOLO MENTE ESTA, SÍ, SEEKING, ACURRACADOS, ESO ES DIFICIO, ACURRACADOS, ACURRACADOS, OK, Y ESTA PALABRA AQUÍ, FÍJATE QUE WARM, CÁLIDO, CALIDEZ, O CALOR, ES CON TH, PERO HAY UN FENÓMENO AQUÍ, CON ESTA PALABRA, PORQUE AL PASAR DE LA M, A LA TH, TE SALE DIRECTAMENTE, UNA P, AQUÍ, PORQUE, ABRIR LA BOCA CON LA M, WARM, SE ESCUCHA, VERDAD, WARM, PASAR CON ALGUNAS PALABRA, ENTRE M, TH, WARM, PTH, FROM, PODEMOS DEBILITAR ESTO, FROM, THE, TODOS, TODO LO QUE TENEMOS EN IGHT, ES SIEMPRE, AIT, CON UNA SÍLBA, AQUÍ, COMO ESTE, NIGHT, Y ESTA T, LA UNIMOS AQUÍ, NIGHT AIR, ASÍ QUE, THEY HODLED AROUND THE FIRE, SEEKING WARMTH, FROM THE NIGHT AIR, ESTO ES UN POCO DIFÍCIL, WARMTH, Y LUEGO, AQUÍ TIENES UNA M, UNA P, UNA TH, UNA F, Y UNA R, UNO, DOS, QUE NO SE VE LA P, ESTIFONEMA, TRES, VAMOS A DECIR, CUADRO, CINCO, TENÉIS QUE PRONUNCIAR CINCO CONSONANTES JUNTOS, VALE, THEY HUNDLED AROUND THE FIRE, SEEKING WARMTH, FROM THE NIGHT AIR, AQUÍ NO PRECUPÉS, ES UN POCO DIFÍCIL, OK, ESO ES EL FINAL DEL DIRECTO, ESO YA SON TODOS LOS TIPOS DE CONSONANTES, LAS SÍLABAS TERRADAS, LAS SÍLABAS ABIERTAS, LA E MÁGICA, LA CONSONANTE MÁS LE, LAS VOCALES CONTROLADAS POR LAS R, O LOS EQUIPOS DE VOCALES, ESTUDE ESTOS TRES DIRECTOS, LOS ÚLTIMOS DOS Y ESTE, MUY BIEN, PARA IR COGIENDO TODOS ESTAS TÉCNICAS DE FONÉTICA, PARA PODER SABER, CÓMO PRONUNCIAR PALABLAS EN INGLÉS, MUCHAS GRACIAS A TODOS POR HABER ESTADO AQUÍ, HA SIDO UN PLACER PARA MÍ TAMBIÉN, DESEO A TODO MUNDO, UN FELIZ FIN DE SEMANA, O SI LO ESTÁS VIENDO, UN MIÉRCOLES POR LA MAÑANA, UN FELIZ MIÉRCOLES, DEJO COMO SIEMPRE EN EL CHAT, SÍ, TODO ESTO ESTÁ GRABADO, EN CUANTO YO CierRO ESTO, VA DIRECTAMENTE A LA ZONA DE DIRECTOS DEL CANAL, AHÍ TENÉIS EL CURSO DE FONÉTICA, SI ALGUIEN ESTÁ ENTITIZADO, SI ALGUIEN TIENE UN NIVEL MUY BÁSICO, AHÍ TIENES MI CURSO BÁSICO, DENTRO DE ESPERO, ESPERO, ESPERO PARA SEMANA SANTA, EL CURSO INTERMEDIO, POR FIN ESTARÁ, YA SERÍA UN AÑO DE PRODUCCIÓN, ESTARÁ DISPONIBLE TAMBIÉN, DE MOMENTO, ESO ES LO QUE HAY, GRACIAS A TODO MUNDO, Y NOS VALEMOS EN EL PRÓXIMO, ESPERO, ESPERO QUE TODO MUNDO ESTÉ, YA VEREMOS LO QUE HACEMOS PARA LA PRÓXIMA, GRACIAS. Adiós.